Enrique Pinti Enrique Pinti, lo de Juan D'Artes fue una decepción que me impactó. . En un mano a mano con diarioshow.com, el actor habló del galán, acusado de violación, de la actualidad del país, el feminismo y Marcelo Tinelli. Entra a la nota. . Un Enrique Pinti ilustrado. . Con su lengua irreverente pasó revista al acontecer político y analizó la farándula nacional, los fenómenos sociales de Mirta, Moria y Susana, los mediáticos, la vocación política de Tinelli, el feminismo y los acosos. . El flan de casero. . La gente no pide hoy en día el flan de, Alfredo, casero, la gente pide llegar a su trabajo en tiempo y forma, no morirse de calor ni de frío y no intoxicarse con comida en mal estado. . Pide las cosas básicas y elementales que nos corresponde por derecho propio. No son deseos extravagantes ni lujos imperiales. . Los impuestos. . . Ahora dicen que nos regalaron los servicios durante muchos años y esto es una gran mentira, no nos regalaron un carajo. . 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 Cuando en Europa terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa había quedado destruida, con una hambruna y una desocupación impresionantes. . 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 ¿Qué es el único camino? Susana es un verdadero ejemplo de una chica que fue mediática en su momento. Sin embargo ella consiguió con su encanto y su sensualidad hacer una carrera muy concreta. ¿Qué es el único camino? Lo empezó a canalizar desde muy joven y pudo llegar a ser una figura muy representativa. ¿Qué es el único camino? Trabajó como una burra, modelo a la mañana y vedette con tres funciones en el astros, y la pegó luego en esa dinámica, que también exigía esfuerzo pero desde otro nivel, como la conducción de su propio programa. ¿Qué es el único camino? ¿Qué es el único camino? Mirtha, como Susana, tiene un gran carisma y empatía con la gente, pero, por sobre todo, han trabajado sin parar, a sol y noche. ¿Qué es el único camino? Mirtha tiene buenos genes y los ayuda con una continua ejercitación. En cuanto a Moria, también es otro ejemplo de gran dinamismo y triunfo de la voluntad. ¿Qué es el único camino? ¿Qué es el único camino? Ella se pone algo como objetivo y va para adelante sin importarle nada de nada. ¿Se trata de una vida con tantos años en un medio tan competitivo y feroz?. ¿Qué es el único camino? Sin embargo, Moria se pudo defender de esa jungla y mantener su independencia y estrellato por su personalidad avasallante. Es ella y no es igual a nadie. De la misma manera, en definitiva, que Mirtha y Susana. 3. ¿Tinelli Presidente? ¿Pred Tinelli presidente?. Con Tinelli no podemos hacer ninguna prueba en su posible intente, rep Golden Kall notch. Por la actividad política. Yo siempre rescato a Irma Roy y a Luis Brandoni en su paso como diputados, pero han sido excepciones. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Siempre existió. Fueron muchos siglos donde la mujer no estaba considerada, tenía un papel pasivo. ¿Qué es el feminismo? El hecho de que solo en el siglo XX haya podido votar en algunos países ya es indicador de ciertos perfiles en cuanto a este tema. ¿Qué es el feminismo? A la mujer no le habían dado permiso para nada, salvo para ser bonita, ser sacrificada o como elemento decorativo. ¿Qué es el feminismo? Está justificado el movimiento y como todo movimiento la exageración es un disparate y se requiere, en consecuencia, siempre el equilibrio. Por otra parte, no se puede separar más a la gente en condición de género. Hay que ver quién es inteligente y quién no lo es, quién es buena o mala persona. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Juan D'Artes. Me impactó muchísimo y porque de nada vale lo que uno puede ver de afuera. ¿Qué es el feminismo? Hay en el ambiente personas que no conozco como a otras, pero que en ese simple contacto uno a veces se forma una imagen porque me dan buena vibra. . Y cuando tenemos una buena imagen de una persona de la que luego te enteras que haya podido hacer cosas impensadas, esto te mueve el piso. Ha sido una decepción que, reitero, me impactó muchísimo. . Telma Fardin. . . Lo que declaró fue muy terrible y a nadie le puede parecer que se trata de un invento o de un pase de facturas, no tiene sentido pensar en una situación de esas características. . . No creo que forme parte de una puesta en escena. . 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